Y el subsecretario de minería, Pablo Terrazas, dio positivas señales a la pequeña minería. Este sector es considerado parte de los ejes clave para el desarrollo económico local. Es así como la Enami reveló que durante enero del presente año recibió mineral de 607 productores en sus poderes de compra, registrando un repunte respecto al año anterior. Esta industria contabiliza un alto número de trabajadores activos en faena y provoca un positivo efecto de encadenamiento productivo en las zonas donde se desarrolla. El subsecretario Terrazas sostuvo una reunión con los dirigentes gremiales para informarles del campo de acción de la nueva administración y también los desafíos que allí se presentan. A la cita asistieron representantes de Sonami, asociaciones gremiales de Taltal y Yapel y también Chañaral. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!